Puerto Berrío tiene su propio hueco de Medellín. Cacharrería el cincuentazo, más amplio, mayor comodidad. Ven y aprovecha las promociones diarias, electrodomésticos, cacharrería, juguetería, cristalería, todo lo que necesitas en un solo lugar. Ventas por mayor y al de tal. Cacharrería el cincuentazo, el hueco de Medellín en Puerto Berrío. No hay excusa para no comprar. Cacharrería el cincuentazo. Cacharrería el cincuentazo.